Si quiere ver los lugares más hermosos de Chipre, tendrá que madrugar. A las 5 de la mañana comienza el curso de surf de remo en la Escuela de Deportes Acuáticos Windsurf City, Cyprus. Pero el madrugón tiene recompensa. Este bellísimo amanecer cerca de la ciudad de Lárcana. Para los fans de los deportes acuáticos, Chipre con 650 kilómetros de costa es un paraíso. En verano todos los días hace viento. Es ideal para hacer windsurf. Solo tenemos playas y arena. No hay piedras, ni medusas, ni tiburones. Por la mañana el agua está llana y es ideal para hacer surf de remo. Y por la tarde, después de comer, se puede hacer windsurf. Lárcana se encuentra en el sureste de la isla mediterránea y tiene cerca de 51.000 habitantes. Cada día se puede comprar fruta fresca y verdura en el mercado del centro de la ciudad. El paseo marítimo es un buen lugar para caminar. Y las kilométricas playas son ideales para relajarse. Los turistas apenas deben preocuparse por la lluvia. En Chipre el sol brilla más de 300 días al año. Una atracción turística en Lárcana es la iglesia de San Lázaro. Fue construida a finales del siglo IX y se encuentra cerca del puerto. Después del paseo marítimo hay todavía más lugares históricos. Aquí los talleres mantienen vivo el arte milenario de la cerámica. Muchas costumbres y tradiciones chipriotas se transmitieron por medio de este arte. La cerámica ha sido muy importante para la humanidad. Gracias a la cerámica y sus dibujos hemos podido averiguar muchas cosas del pasado, de la forma en que vivíamos y los objetos que se utilizaban. El parque arqueológico Cato Pafos, patrimonio mundial de la UNESCO, se encuentra en el suroeste de la isla y es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país. Incluye monumentos desde la era prehistórica hasta la Edad Media. La mayoría de las ruinas son de la época romana. Destacan estos mosaicos del siglo III a.C. Y las ruinas del castillo de las 40 columnas, Saranda Colones. En Reino Unido también nos interesan los lugares históricos y quisimos aprovechar esta oportunidad para visitar este parque arqueológico. Queríamos ver las excavaciones y el modo de vida de nuestros antepasados. Es fascinante contemplar todos estos objetos y mosaicos. Y cuando llegan las ganas de refrescarse, lo mejor es ir al parque acuático The Water World en Ayanape, en el suroeste de la isla. Los visitantes pueden lanzarse por este tobogán desde una torre de 18 metros y llegar a la piscina en pocos segundos. El parque ofrece 35 atracciones sobre una superficie de 100.000 metros cuadrados y atrae tanto a turistas como a locales. Visité el parque acuático por primera vez en 1996. Soy cliente desde hace 21 años. Me gusta mucho el parque. Vengo aquí a relajarme con mi familia y mi mujer. Aquí hay mucha variedad. Si no quieres deslizarte, tenemos la piscina de olas o el río donde te puedes relajar. Tenemos algo que hacer todo el día. Para terminar el día, vale la pena visitar Lima Sol. Lima Sol, con su cerca de 235.000 habitantes, es después de la capital Nicosia, la segunda ciudad más grande de Chipre. La localidad portuaria se encuentra en la bahía de Acrotiri y es un centro de turismo y comercio. Antes, Lima Sol era un pequeño pueblo pesquero. Hoy, el viejo puerto evoca aquellos tiempos. Aquí también se pueden encontrar muchos cafés y restaurantes. Los platos de carne y pescado a la barbacoa son los más tradicionales. La comida y el vino son importantes. Y para nuestro restaurante y Chipre, también es muy importante la hospitalidad. Cae la noche. En el paseo marítimo de Lima Sol, los viajeros ya piensan en cómo disfrutarán de otro día de sol en Chipre.